Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo reto de Food Draft y mis picks de FOV asegurado o POTS y un player pick de Food Champions de Omas 89 por 12 victorias así que tenemos cositas interesantes pero vamos a hacer el reto de Españita va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, vamos a hacer un Food Draft de Españita ya sabéis chicos, hoy juega España, así que a ver si gana el partido, pasamos, le damos así un poquito en la carita a Van Der Bar dejáis un like o suscribís al canal y vamos a tope chicos compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo, con el código PUMUS tienes descuentazo ya sabes, todo en la descripción y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos bueno chicos, pues aquí tenemos todo preparado, todo, 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 todo preparado no lo vamos a abrir ahora, lo vamos a hacer después del Food Draft de Españita y vamos a ver si hay suerte y conseguimos un Food Draft chingón bueno chicos, pues lo tenemos por acá, vamos a pagar 15.000 monedas no sé, me duele menos pagar 15.000 monedas que 300 FIFA Points 3 euros, pues me duele, vale, para Españita, a ver, lo suyo sería jugar con la 4-3-3 más o menos pero bueno, vamos a coger la 3-4-3 línea y ya sabéis, solo España España, o bueno, si sale Cruyff lo cogemos pues no es español, Holanda, Van Der Bar nada, eh, tranquilo pero jugó en España aquí, bueno, Ollar Zaval, chicos bien, 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 vale, 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 vale los iconos, comodines, chicos aquí, pues, Lion Messi Lion Messi, sí, puede salir el Tot, el Toti, pero bueno, es igual a ver, Españita dame Españita Otavio, chicos, Otavio por media es muy complicado, es muy complicado porque de España no salen tantos así que, bueno, es complicado aquí vamos a coger a Liata por media si no sale español, pues cogemos media y ya está Toni Cruyff, De Jong vamos a coger a Toni Kroos más media que ese De Jong además De Jong tiene Tots eh, vale, Tiago, Tiago además está convocado Tiago y Ollar Zaval también bien, 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 dos españoles, chicos eh, bien, bien a ver, eh yo qué sé, tío, aquí cogemos cogemos a Andrei Giroto que nos da compi con este men vale, a ver ochey Jiku Jiku y aquí un español, ¿no? o bueno, Lenglet Varane bueno, pues nada, Varane, chicos no quieren salir los españoles vale, lo dejamos así además Ah, Andrei Giroto, ¿verdad? da con Otavio pero a ver ¿qué queremos de España? ¿Tere Stegen? no que jueguen en España españoles España bueno Yasin vamos a ponerlo aquí ya, total si no, no vale ni Oblak ni Yasin así que bueno vale nada, chicos no quieren salir, ¿eh? ¿dónde están los españoles? menos mal que no uten ahí está, ahí está claro que sí, Llorente además es mejor que todos por media por media y por todo es mejor ¿vale? venga, lo ponemos acá en el MD muy bien pues Mason Mount total a ver, por media la verdad que me hubiese salido un Food Draft joder ay, ay, ay Raúl o Xavi Xavi que tiene más media, chicos Xavi Hernández por Tony Cruz vale, vale vale, bueno 4, 4, ¿no? 4 españoles uf, maravilloso, ¿eh? estamos que lo petamos bueno, Humin antes que Rebic pues tiene más media también y Rebic no va a subir porque va a ganar España Saúl vale, vamos a quitar a este a Otavio por Saúl vale, así bajaría pues nada lo dejamos así hemos quitado a Otavio por Saúl vale, perfecto seguimos Di María Cubo Andrés Di María chicos Di María vaya, vaya vaya medias ¿no? me están saliendo aquí chicos no haremos el récord sin llegar a la química porque es que quitando a los dos centrales ahí está pero bueno Morales chicos este hombre tendría que haber ido comandante tendría que haber ido con España al final chicos cuidado, ¿eh? cuidado porque mira el banquillo el peor es Tony Cruz que tiene 88 de media todos los demás superan el 90 para arriba de locos bueno, bamba 92 madre mía quitamos a Tony Cruz y le subimos cuatro puntazos espectacular el draft, ¿eh? yo os digo podríamos haber ido a por el récord ¿no? a por Eden Hazard sí, sí vamos a coger a Eden vamos a quitar a Messi sí es raro, ¿no? quitar a Messi pero tiene más media quitamos a Otavio por Messi no sube a 92 pero tremendo morlacazo el futrafazo ojo Zaldúa bueno, chicos a ver no ha estado tan, tan mal vamos a poner a Jiku aparte que tiene más media no da más química eh aquí en medio si le da, ¿eh? cuidado, ¿eh? de locos de locos bueno, 95 y hemos conseguido 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 no está mal 7 no está mal me dais el verificado chicos la V, ¿no? así, verificado verificado maravilloso un foot draft que nos ha quedado muy bonito y aquí un entrenador español ahí está Miquel Arteta o Víctor Víctor que está en las Marban o Arteta la Arteta que es de oro por lo menos bueno a ver, ahora sale aquí ¿cuántos españoles? 7 jugadores españoles 10 de la Liga Santander 5 de la Liga Uber Eats no se ha quedado mal draft a ver, 189 al final podría haber sido mucho más tocho bueno está bien está bien está bien como reto está bien vamos a abrir los picks y déjate de rollos bueno chicos ya lo tenemos preparado por acá tengo para tapar vamos a empezar con el de Foot Champions que es el que por así decirlo menos motivación me genera en el otro me salió Bailey el del Leverkusen Bailey el Tots así que bueno va vamos a abrirlos vamos a abrirlos y vamos a descubrir poquito a poquito a ver si tengo alguno repetido por si acaso no tengo muchos rojos la verdad no, no tengo ninguno repetido ninguno de los cuatro eso es bien eso es bien a ver, venga va el primero chicos el primero es 90 de media bueno yo cancelo que lo tengo lo tengo en azul así que no me interesa pero no está mal a ver, a ver, a ver el segundo 95 Neuer también lo tengo azul mejor media para entregar y tal mejor media a ver el tercero 90 y 90 Rui Díaz no lo tengo ni en azul ni en rojo ni en nada y el último chicos es 90 y Oscar chicos era MCO brasileño bueno pues nada Neuer vamos a coger a Neuer por media por valoración por 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 poco más y venga chicos vamos al lío jugador de opción de uno de tres jugadores tots o fof venga vamos allá vale a ver vamos a darle primero a ver si hay fof ya lo tengo no me fastidies vale no hay fof son tots los tres y uno ya lo tengo vamos a ver el que tengo chicos te imaginas cristiano bueno bien 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 por aquí bien vale 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 edward tremenda oh 80 no ahora que se ha acabado el evento de los franceses que Areola está a 150.000 90 de media por favor 90 90 no tío no 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 muy malo chicos muy malo muy malo voy a coger Areola por media pero muy malo eh este 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 de esto vale ciento y pico no 160 o por ahí no sé tío muy feo el último chicos quiero que salga fof la verdad me gustaría que fuese fof más que tots ya lo tengo vale no hay fof chicos no hay fof venga vamos a ver este quien es 90 de media por favor ojo bueno Mason Moon no me llegó a salir nunca el repetido es callo Enrique de momento yo cogeré a Mason Moon depende lo que salga aquí 90 inglés 88 de ritmo bueno bueno por media por media porque otra cosa no voy a coger a Harry Kane 96 chicos la verdad no vale nada ninguno bueno Moon seguro que vale más que Harry Kane pero bueno yo voy a coger a Harry Kane 96 se buquea hasta la play eh valoración F F bastante grande pero bueno ahí está eh nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si queréis más retos de fooddrap vídeos veraniegos a tope suscribiros dejar like y nada nos vemos en el próximo vídeo y poned de que os ha tocado a vosotros en estos player picks chao y o y y y y y y y